¿Cuál es la diferencia entre lo inmundo y lo puro? El Dios de la esperanza. Hola amigos, les saluda el Pastor Arnaldo Cruz una vez más, llegando a tu corazón a través de esta matutina digital despierta. Gracias por acompañarnos en esta hora y por compartir estos mensajes y estas reflexiones espirituales a través de todas las redes sociales para llevar esperanza a aquellas personas que lo necesitan y que podamos convertir las redes sociales en un centro de salvación en el nombre de Cristo Jesús. También agradecemos a las estaciones de radio, agradecemos a los canales de televisión y agradecemos también a las personas que a través de mensajes de texto comparten el link de esta matutina digital despierta, a sus amigos a través de los teléfonos celulares. Gracias por estar con nosotros. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 11 del libro de Levítico un listado interesante. En ese listado aparecen los animales inmundos y los animales limpios. Lo que está diciendo el texto bíblico es dando una orden y un listado de aquellos animales que podían y no podían comer. Y el Señor diferencia entre los animales impuros y los animales limpios. Aquellos que el pueblo podía comer no era el plan original de Dios que el ser humano comiese carne pero después que destruyó el mundo el Señor, el ser humano pasó a dejar, dejó de ser vegetariano para entonces volver a comer las carnes de este mundo. Y el Señor entonces dice bueno si van a comer carne vamos a separar entre las carnes limpias y las carnes inmundas. Y el Señor da esto para un detalle de salud para el pueblo de Israel. El Señor otorga este listado para que el pueblo de Israel camine por la vida y pueda mantenerse entre las limitaciones, pueda mantenerse sano. Dios hoy en día también le hace un listado al ser humano. Dios le hace el listado al ser humano de que él entiende que es lo inmundo y que es lo limpio. Y hoy nosotros debemos seguir ese listado y permitir que el Dios del cielo transforme nuestro corazón porque debemos cuidar, dice la señora Elena G. White, una escritora adventista cristiana y que el Señor le inspiró para escribir para este tiempo final de la historia. Dice ella que el ser humano debe cuidar las avenidas del alma. Las avenidas del alma son los cinco sentidos y estos son que debemos cuidar lo que miramos, lo que hablamos, lo que olemos, lo que tocamos. Por lo tanto nosotros tenemos que cuidar qué es lo que entra a nuestra mente para definir qué es lo puro y qué es lo impuro. Y en el texto bíblico del capítulo 11 aparece todo este listado, pero me llama la atención lo que dice el versículo 47. Dice que Dios le da este listado al ser humano para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Lo que el texto bíblico nos está diciendo a nosotros, cuida tu alimentación porque la alimentación también ayuda a que nosotros podamos mantenernos no solamente en forma, sino que podamos mantenernos sanos. Dios quiere gente sana, gente que pueda salir a predicar el evangelio, gente que esté sana, no que esté con una tristeza y una aflicción y un cansancio siempre. Cuida la alimentación porque nosotros somos la vitrina del mundo, somos el espejo del mundo donde la gente ve si realmente Dios está haciendo un cambio en nuestro corazón. Hoy Dios dice allí en el versículo 45 del mismo capítulo 11, porque yo soy un Dios santo y yo quiero que ustedes también sean santos. Entonces dejen de comer las cosas que Dios no está de acuerdo allí en el capítulo 11. Pero no solamente los alimentos, deja también de comer las porquerías que ves en la televisión, deja de comer los disparates que escuchas a través de la música o la radio y aliméntate de cosas que valgan la pena, que puedan alimentar tu vida para vivir una vida victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Aliméntate hoy, aliméntate bien, aliméntate de alegría, aliméntate de positivismo, aliméntate de gozo, aliméntate de entusiasmo, aliméntate de esperanza y permite que en un mundo negativo y oscuro tú puedas comenzar a reflejar la luz de Jesucristo. Si todos están tristes, sonríe. Si todos están desanimados, anímate. Si todos están tirados en el suelo, levántate y haz algo este día y alimenta al mundo con la esperanza que viene de Cristo Jesús. Si hoy lo haces, tú vivirás una vida diferente. Si hoy lo haces así, el Dios que es el castillo tuyo, la esperanza tuya, el Dios en quien tú confías va a marcar la diferencia en ti porque tú estás sano, no solamente físicamente, estás sano también emocionalmente, estás sano también espiritualmente, estás sana la vida emocional de tus hijos, estás sana la vida emocional de tu esposa, de tu esposo, estás sana la vida emocional de tu iglesia, sánate y aliméntate correctamente y tendrás hoy un hermoso día de esperanza porque tú estás siguiendo el listado que Dios te dio para diferenciar los santos de lo impuro, para diferenciar la vida victoriosa de una vida llena de fracasos, para diferenciar una vida llena de esperanza de una vida oscura. Si hoy así lo haces y te alimentas con Jehová, hoy tendrás un hermoso día de esperanza.